Fue el pasado 30 de diciembre del año 2015 cuando el Papa Francisco designó a José Fortunato Álvarez Valdés como nuevo obispo de la ciudad de Gómez Palacio en la diócesis ubicada en el municipio duranguense. Álvarez Valdés se desempeñaba hasta ese momento como párroco del Templo de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Mexicali, Baja California. Monseñor nació un 8 de noviembre del año 1967. La diócesis de Gómez Palacio a través de un comunicado informó que durante los primeros minutos de este 7 de noviembre, Monseñor José Fortunato Álvarez habría fallecido a causa de complicaciones en su estado de salud a un día de celebrar su cumpleaños número 51. Monseñor desde el pasado mes de marzo comenzó a presentar problemas en su salud debido a una oclusión intestinal, de ahí que tuvo que ser trasladado a la Ciudad de México, donde fue intervenido quirúrgicamente a finales de este mismo mes. El obispo tuvo una recuperación muy lenta y pese a su estado de salud, que era catalogado como grave, se encontraba estable. Durante los últimos meses, la Iglesia Católica pidió por la salud de José Fortunato Álvarez, quien recibió tratamiento en la ciudad de Mexicali, Baja California. Sin embargo, la mañana de este miércoles su cuerpo no resistió y perdió la vida. Descanse en paz, José Fortunato Álvarez Valdés, Telediario.